Ganaste la Copa Amateur manteniendo una regularidad de principio a fin, ¿no? Sí. ¿A qué se debe ir a la regularidad? Bueno, el caballo estuvo lesionado a principio de año, ahora con un poco la vuelta a competir. Él es una altura que domina bastante bien. La idea es ponerse un poco para saltar aéreas la semana que viene y muy contenta, claro. Bueno, se os ha visto muy cómodos a lo largo de las tres pruebas, ¿no? Sí, la verdad que él está mejor que nunca y esta altura la dominamos bastante, la verdad. ¿Venías con las opciones de ganar? Bueno, yo venía con la opción de hacer cero. No salí rápido, pero bueno, solo fui el único cero, con lo cual tuve suerte. Bueno, ¿los planes a partir de ahora? Pues haré eras la semana que viene, cinco estrellas, y luego probablemente Ávila a finales de agosto. Bueno, es un caballo que conoces muy bien, ¿no? Sí, lo críe yo y lo tengo desde siempre. ¿Qué destacarías de sus cualidades? Su cabeza. Él siempre quiere estar al otro lado y lo da todo por saltar. Bueno, ¿y crees que volverá otra vez al nivel? Sí, yo creo que sí. Él no tiene ningún problema, está perfecto, le di más tiempo de él que necesitaba y yo creo que está para volver a saltar metro 30 fácil. ¿La opinión que te merece el campeonato? Bien, la verdad que está muy bien, decidieron bajar las alturas, yo pensé que iba a ser muy pequeño, pero al final fui el único cero, con lo cual yo creo que fue una decisión que tomaron bien y lo de tener la copa a mí me vino bien porque era en arena y para la lesión pues mejor. Está bien para que todos podamos saltar. Muchas gracias y enhorabuena. Gracias.